El primer tono ya cayó a punta de salida de Hacienda Albalmar, nombre de tono, Ken Aguar, nombre de contador, Félix Lúñez Pílmula. En el que nos digo, nos vamos a la número uno, a la sesión Garza, a partir de ese momento y nos vamos a la número uno, a la sesión Garza, a la sesión Garza, a la sesión Garza, a la sesión Garza, a la sesión Garza.